hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo de vídeo estudio bella imagen estamos hoy transmitiendo desde el estadio de los rams aquí en la ciudad de mineral wells texas están celebrando la semana multicultural con bailes y muchas cosas pero vengan acompañen de colores de colores son los pajaritos que vienen de afuera de colores de colores es el arcohid que vemos lucir y por eso los grandes amores de muchos colores rojo naranja amarillo verde azul morado otra vez otra vez en inglés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado Hasta luego Y suscríbanse Que Dios les bendiga Y los espero en un próximo Nuevo video ¡Gracias! 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 Con el reloj de Dios escribió Patria es donde un extraño enemigo Profanar con su planta tu suelo Pienso patria querida que es bien Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio El titano sale el grito de guerra El sacero apretar y el grido Y retiembla en su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón Retiembla en su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón Más de tres mañones Y retiembla en su centro la tierra El titano sale el grito de guerra Al sonoro rugir del cañón Y retiembla en su centro la tierra Y retiembla en su centro la tierra El titano sale el grito de guerra Y retiembla en su centro la tierra ¡No, no, no! ¡Oh, no!